¿Qué es Rafael Casalla Urbano? Sus estudios los realizó en Santiago de Compostela, donde se licenció en Historia del Arte con la Especialidad de Arte Moderno. Rafael es especialista en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural por la UNED, Instituto del Patrimonio Cultural de España y PCL. Además, ha realizado diversos cursos de arte sacro, tanto del Instituto Teológico Compostelano de la Universidad Pontificia de Salamanca, como del Obispado de Cádiz y Ceuta. Actualmente, Rafael está cursando estudios en la Escuela de Arte Cristiano del Obispado de Cádiz y Ceuta, que se está desarrollando en su primera edición. Rafael Casalla es buen conocedor de las riquezas artísticas religiosas que se atesoran en las iglesias de Tarifa. Recientemente, ha realizado trabajos sobre el Padre Eterno de San Mateo, o sobre la imagen de San José y Itinerante, que se encuentra en el Santuario de Nuestra Señora de la Luz. Para este número de Puerta de Jerez, ha hecho un breve estudio sobre el cuadro de la Epifanía, que se encuentra en el Presbiterio de San Mateo, y que formó parte del retablo mayor y del que nos va a hablar seguidamente. F5, suele ser. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Siguiendo con esta serie dedicada a la pintura religiosa que Melaria hace en su revista Puerta Jerez, y viendo la fecha en la que estamos, ya vísperas de la Inmaculada, estamos próximas a la Navidad, pues he pensado que hay que menos que hacer algo relacionado con ello, como es este lienzo de la Adoración de los Manos. Un lienzo que es uno de los dos que se conservan de los cuatro que hizo Juan Gómez para el retablo mayor de la iglesia de San Mateo, que realizó Andrés de Castillejo en 1610. De Juan Gómez se conocen muy pocos datos, además de los lienzos que tenemos aquí en San Mateo. Sabemos que en 1606 se encuentra en Cádiz, donde tiene un contrato para pintar y dorar el retablo de San Antonio de Padua, que se encontraría en el claustro del convento de San Francisco en Cádiz. En ese mismo contrato, pues él declara que es vecino de esa ciudad, que es de Cádiz. Y poco más, porque ya en 1633 ya se sabe, por testimonio de su mujer, que había fallecido en ese año, en 1633. Este retablo de Castillejo, como sabéis, hacia 1899 aproximadamente, es desmantelado completamente y sus piezas quedan desperdigadas por todo el templo. De hecho, el lienzo, entre otras ubicaciones, lo podemos ver en la nave del transexto. Y en la década de los 90, el siglo pasado, estando de párrago el padre José Mario Alcedo, se restauran los lienzos y de nuevo se vuelven a poner en el prediterio, los dos que quedan. Antes de hacer un análisis de esta obra, me gustaría aclarar unos conceptos, como qué es epifanía. Epifanía es un vocablo que procede del griego y que significa manifestación. Pero, ¿qué manifiesta? ¿Qué es lo que manifiesta? Pues, que Cristo se ha dado a conocer. Es la revelación de Cristo. La tradición ha querido ver en los magos una representación de lo que serían las naciones conocidas en ese momento. Es decir, Asia, África, Europa. Otros estudiosos dicen que pueden ser la representación de las tres edades del hombre, pero interpretaciones hay mil. El Evangelio de Mateo, que es el único que narra en la escena de la epifanía, no habla ni de los reyes, ni de que eran tres, ni de los nombres que tenían. Solamente dice que unos magos adoraron al niño y ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como dios y mirra como hombre. El número tres es muy importante en la Biblia. Tres es la perfección divina, la Trinidad. Tres, sus compañeros ya están postrados, están adorando al niño, por lo cual esa alegría es la que se representa en este momento en Baltasar. Como vemos, nada es fortuito, todo tiene una explicación. De la misma manera, vemos que este page señala muy claramente con el dedo índice la estrella de Belén. El Evangelio de San Lucas, en el pasaje sobre la Anunciación, dice que el ángel le dice a María, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Reinará sobre la casa de Jacob. Nos quedamos con esto. Por otro lado, en el Evangelio de San Juan, Natanael le dice a Cristo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Es decir, que Jesús es el rey de Jacob y el rey de Israel. Sabiendo esto, volvemos otra vez a la Biblia, en este caso, al libro de los números, y leemos Una estrella saldrá de Jacob y un cetro, simbolo de la realeza, se levantará de Israel. Creo que esto es una clara alusión a este momento en que la estrella marca el lugar donde está el niño Jesús. Y en este caso, Juan Gómez, que debió conocer las Escrituras para poder servir a lo que le pedía la Iglesia, pues representa eso, ¿no? Ese es el momento en que la estrella señala que allí estaba el verdadero rey de reyes. Y con esto, pues, termino este breve repaso de iconografía, teología y este cuadro de la oración. Con lo cual, muchas gracias y por supuesto, feliz Navidad. Bueno, pues seguimos. Nuestra compañera Paqui va a hacer la presentación del almanaque que hemos realizado para los socios de Melaria. Paqui es miembro de la Digestiva de Melaria y ha trabajado activamente en la confesión de nuestro almanaque desde que se empezó a concebir la idea ante este proyecto. Paqui es guía cultural y ha realizado muchos proyectos de dinamización cultural relacionado con nuestro patrimonio. Actualmente, trabaja como guía en el castillo de Bumbán el Bueno. Paqui. Bueno, buenas noches a todos. Voy a ser breve para no alargar mucho más este acto. Como dice Mariluz, pues hemos aprovechado la presentación de la revista de Puerta de Jerez para presentar nuestro calendario. Este calendario es un poco especial porque, como ya saben, pues hace unos meses pues hicimos el primer centámen de fotografía cuyo tema era tarifa y su patrimonio. Bueno, pues las doce fotos ganadoras elegidas o ganadoras pues serían las que ocuparían las hojas del almanaque representando cada una un mes del año. Bien, pues antes de nada queremos dar las gracias a Fotarifa, a sus miembros porque nos han ayudado mucho. En fin, la ayuda de ellos no hubiese sido posible y, bueno, en verdad, en una hora de la verdad fueron ellos los que lo han organizado casi todo. Bueno, pues aquí tenemos el resultado en un calendario que la verdad que estamos bastante contentos porque ha quedado muy bien. Normalmente cuando termina el año los almanaques porque el jefe quiere que lo llame almanaque que no es un calendario, es un almanaque dice que es verdad que normalmente terminan pues ya después no vale los tiramos a la basura. Pero este es especial por eso porque una vez que termine el año pues tendremos 12 fotografías y 12 fotografías de calidad en blanco y negro y con el nombre del autor cada autor. El primer lugar el mes de enero pues lo representa la fotografía elegida como en primer lugar elegida por el jurado que el jurado estaba compuesto por dos miembros de Afotarifa dos de Melaria y un profesional como es Manuel Rojas y como les decía pues eso el primer mes los representará la foto de Mariluz Núñez que es la que queda en primer lugar. Ya después de las demás no hemos seguido el orden de las elegidas sino que se ha colocado en el diremos en el mes que mejor podía representarla por ejemplo en Semana Santa pues se ha intentado poner una de Semana Santa después en el mes de mayo se ha cogido una de un patio con flores muy bonitos y así etcétera ¿no? Bueno y por último pues vuelvo otra vez a la portada la tenemos aquí que la ha diseñado José Jiménez Burgo que es uno de los miembros de Afotarifa y bueno pues como se ve pues están las 12 fotos representadas aquí en blanco y negro tiene el logotipo en pequeñito de Afotarifa y aquí el más grande está el de Belaria y después pues aquí tenemos una una foto Apolo que es una panorámica de Tarifa que representa bastante bien lo que es Tarifa ya que su su paisaje también forma parte de nuestro matrimonio perdón matrimonio perdón bueno matrimonio hay por medio también como vería pues su paisaje forma parte de su patrimonio y bueno pues nada eso es todo agradecerles a todos su presencia ahora junto con la revista pues vamos a hacer entrega también de los almanaques a cada socio y tenemos si alguno está interesado y no quería alguno tenemos ellos algunos de más a ver si así sacamos un poquito de dinero para amortizar un poquito lo que nos ha costado y nada gracias de nuevo a todos por asistir bueno pues ya termina yo para finalizar este acto os recuerdo a todos que la revista está abierta a cualquier persona que desee colaborar con algún artículo relacionado con nuestro patrimonio el próximo número será el número 50 y por ello vamos a realizar un número especial también recordar a todos los socios que próximamente se va a abrir el plazo para la presentación de candidatura de los premios Isidro de Peralta y que esperamos vuestra colaboración con la propuesta de personajes o entidades que hayan destacado en beneficio de nuestro patrimonio en este último año o también sobre actuaciones negativas que puedan justificar la concesión del premio Chapulsa antes de terminar tenemos que agradecer a la autoridad portuaria Bahía de Algeciras la subvención que nos concede anualmente pues ello es lo que permite que nuestra revista salga a la luz también agradecer a todas las personas que colaboran en la revista aportando sus artículos y a Mercelau Segura por la dirección gestión y maquetación de Puertas de Jerez gracias a vosotros por vuestra presencia y nada pasamos a continuación a repartir las revistas y los almanaques gracias